hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire en esta ocasión es el primer vídeo así sobre todo quería agradecerles por todo el apoyo que me ha dado en los últimos vídeos he subido al canal de esta cosa y la verdad no he podido subir vídeos porque estaba en unas cosas pero bueno aquí les vengo con una sorpresita para que me tocan y sobre todo para que siempre estemos activos y sobre todo hoy les traigo un tutorial para quitar el acto y sobre todo para que yo pueda ayudarles a ustedes ahora si viene lo chido y no quieres perder ninguno de mis directos de free fire y yo estoy haciendo ahorita mismo en facebook la verdad lo estoy haciendo con cámara no estoy haciendo diferente sinceramente hace dos días que empezase directos de una manera diferente porque porque ya tengo internet tiempo ya tengo establecido el internet y así que no tengo ningún problema con el canal así que más y más que decir yo les yo les invito a que me siguen todas las redes sociales aparecen abajito y sobre todo gracias por todo el apoyo gente pero gente en este vídeo les voy a enseñar cómo quitar el acto y les vengo a traer trucos consejos y aplicaciones como siempre en este canal va a haber de todo y en este vídeo les vengo a traer una aplicación para quitar el acto y más que decir comencemos con el vídeo necesito munición cielos que macizo hacia la canción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, acá ya descubrirás nuevas aplicaciones como nuevos consejos para quitar el lag. Pero en esta ocasión les vengo a enseñar cómo detener las aplicaciones que están en funcionamiento en el dispositivo de tu teléfono. Vamos a ir automáticamente a ajustes. Ajustes, como verán, a mí tengo una de activo. Hace dos minutos lo tengo activo. Es la aplicación que les voy a mostrar que está activo. Cómo la tengo cuando no me sirva ninguno. Cuando aparezcan notificaciones como eso. Ah, me dicen cómo las notificaciones. Ah, tengo notificaciones. Voy a dar no molestar. Busco no molestar y automáticamente lo activo. ¿Para qué? Para que no me lleguen notificaciones. ¿Vale? Salimos de acá. Y acá donde dice aplicaciones. Le vamos a dar aplicaciones. Esperamos. Y como verán, yo tengo que buscar la aplicación donde dice que es Pug Gamer. Buster. Pug Buster. Así estaba la aplicación. Lo busco, lo busco. Está acá. Y le doy donde dice detener. Y automáticamente se me detiene a la aplicación y deja de funcionar. Esta aplicación. Esta. Yo se las recomiendo que lo hagan en aplicaciones como Facebook, Instagram, Messenger. Para que así no les lleguen notificaciones de ninguna manera. ¿Vale? Y sobre todo también en correos electrónicos. O también acá en Google lo van a dar detener. Cualquier aplicación que esté consumiendo recursos lo dan detener. ¿Para qué? Para que cuando jueguen no consuma ni consuma nada de rendimiento. Y para así poder jugar. Y ese en la memoria se utiliza al momento de jugar Free Fire. Bueno gente, continuemos con el video. Hola cracks. Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. En esta ocasión les vengo a traer una super, super increíble aplicación para quitar el lag. En esta ocasión quería agradecerles por todo el apoyo. Gente, espero que les haya gustado el video. Como yo empecé este video. La verdad es primera vez. Espero que me puedan apoyar dejando su like. Y sobre todo si les gustó este video. Déjenme saber en la cajita de comentarios si te gustó este video. Para subir más videos así. Sin más que decir. Yo les invito a que se suscriban. Y sobre todo si no quieres perderte ninguno de mis directos de Free Fire. Que ahora lo hago a 2.0. Te invito a que vayas a seguirme en mi página de Facebook. Que allá estaré haciendo directos todos los días. Sin más que decir. Como siempre en la descripción de este video. Podrán descargar esta aplicación. Para quitar el lag. Bueno gente. Esta aplicación es muy buena. Se llama Book Buster. Es la aplicación muy pero muy buena. Vamos a entrar. Y automáticamente esto nos pedirá permisos. Y ustedes lo tienen que dar. Vale. Y aquí como verán. Acá nos da una notificación. Para quitar. Para poder saber si está activo o no. Aquí como verán. Tenemos estos los Wii. Estos son las. Hasta la RAM. Que es 70% que he tenido. Que se está jugando. O por decir. Se está utilizando. Y acá. Tienen que activar el auto. Lo activan. Para que así. Cada vez que le aparezca. Lo pueden activar acá. Que evita. Aquí para poner el juego. Como ya lo había puesto. Porque lo estoy probando. Solo le van a dar. Donde dice. App Gamer. Y aquí como verán. Podrán. Ajustar cualquier juego. O agregar cualquier juego. Perdón. Y pues aquí como verán. Agregamos este juego. Le damos OK. Y automáticamente. Ya nos aparece. Pero antes de iniciar con el juego. Le tienen que dar. Donde dice. Boss. Y automáticamente. Esto se va. A optimizar. Por todas las aplicaciones. Que se están utilizando. Para que el teléfono. Este optimizado. Vale. Esperamos un momento. Para que se optimice. El celular. Y esperamos. Vale. Ya que esté esto. Le vamos a dar. Atrás dos veces. Y automáticamente. Ya está listo. Vale. Le damos a Free Fire. Y como verán. Aquí nos aparece. Esta ventanita. Le vamos a dar. Boss. Y automáticamente. Esto va a acelerar. Automáticamente. El Free Fire. Rápido. Rápido. Lo optimiza. Se dedica a optimizar. El Free Fire. Para que. Lance el Free Fire. Y la verdad. Como verán. Ya se me ha eliminado. Algunas cosas. Y la memoria. En 51%. La tengo. Le doy a RunGamer. Para que arranque. El Free Fire. Y la verdad. Está muy épica. Esta aplicación. Vale. Y como verán. Ya está entrando. A Free Fire. Sin más que decir. Yo me despido. Yo soy The Dark. Y espero que les haya gustado. Este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Hola cracks. Bueno. Este es el final del video. Espero que les haya gustado. Este video. Sin más que decir. Yo me despido. Yo soy The Dark. Sin más que decir. Les invito. A que se suscriban al canal. Para así. Llegar a los mil. A más de mil suscriptores. Y sobre todo. Ir creciendo. Más. Vale. En las cajitas de comentarios. Estaré respondiendo. A todos los que están dejando. Su comentario. Si les gustó este video. Déjenmelo saber. En la cajita de comentarios. Si no quieres perderte. Ninguno de mis videos. De mis directos de Free Fire. Andate a Facebook. Y ahí encontrarás. Mi página de Facebook. Sin más que decir. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video